Tabernario, tanque on, presente, un cancerbero Es Mr. Ken Kenamai, en la casa, en conexión con Maximafia, controlando Y allí va con su conciencia incapaz de dejarla en paz Con esperanza además de pirar de la faz Por cierto, cobardía o no, que luzca despierto Analando el sueño eterno va de nuevo ayer Con su conciencia incapaz de dejarla en paz Con esperanza además de pirar de la faz Por cierto, cobardía o no, que luzca despierto Analando el sueño eterno va de nuevo Ernesto Amaneció de nuevo, acomodando sus recuerdos Sin pensar siquiera en levantarse con el pie izquierdo El último abostezo pa' meterse a bañar El espejo le indicaba que todo saldría mal Su barbilla cortada con la navaja de afeitar Sangre brota, pero aún así tenía que trabajar Se ajustó las botas, no había nada de desayunar Una pelea más con su mujer está pa' reventar Entre gritos que no es raro va almorzándose un cigarro La quinta avenida pierde el control, despiela el carro Se bajó del mismo, lo arreempujó pa' estacionarlo Dos malandros en la esquina se echaban para asaltarlo Sin cartera y portafolio En su bolsa había unos varos Se subió al camión y va directo para su trabajo Llegó por fin para explicarles lo ocurrido Y su jefe lo primero que dijo Está despedido Salió sin finiquito de regreso a su posada Un mensaje de su hija Pa' estoy embarazada Corriendo pa' su casa la vida no le importaba Y cuando llega su mujer junto a su amante Y ayer estaba Con su conciencia incapaz de dejarla en paz Con esperanza además de pirar de la faz Por cierto, cobardía o no, que busca despierto Analando el sueño eterno va de nuevo Ernesto Con su conciencia incapaz de dejarla en paz Con esperanza además de pirar de la faz Por cierto, cobardía o no, que busca despierto Analando el sueño eterno va de nuevo Ernesto Agarró sus cosas, salió sin decirles nada Solamente faltaba que un pinche perro lo meara Quizá era una pesadilla o soñaba Despierto, se pellizcó y confirmó Todo era cierto, su conciencia urgentemente Lanzó un grito de auxilio Automáticamente pensó en el suicidio Suicidio Un acto de cobardía Que solamente un valiente ejecutaría Valiente Desgastado o impaciente Incapaz de vislumbrar que algo bueno viene enfrente Pasó un tendedero Tomó una vieja cuerda Una voz en su mente Repetía ¡Para es pura mierda! ¿Por qué no hacerlo? Las razones eran obvias El final de su historia Escrito por mano propia El acto se consumó Se dejó caer de un roble Porque todo salió mal Si había sido un hombre noble Su cuello oprimido Por una cuerda oxidada Y una carta en su bolsillo Que decía No valgo nada Una luz dentro del túnel Dijo Ernesto No te toca Abrió los ojos Y la cuerda estaba rota Y allí va con su conciencia Incapaz de dejarme en paz Con esperanza además De virar de la faz Por cierto Cobardía o no Que luzca despierto Analando sueño eterno Va de nuevo Y allí va con su conciencia Incapaz de dejarme en paz Con esperanza además De virar de la faz Por cierto Cobardía o no Que luzca despierto Analando sueño eterno Va de nuevo Ernesto Y allí va con la casa